El Polaramine es un nombre comercial que se le otorga a un medicamento compuesto por Dexclorfeniramina maleato, la cual se utiliza para eliminar o reducir algunos síntomas de alergia. Como la alergia es muy común y suele ser muchos los que la padecen, en OnSalus te explicamos todo sobre el Polaramine, sus usos y efectos secundarios para que estés adecuadamente informado antes de iniciar tu tratamiento con este producto. Usos del Polaramine El Polaramine se emplea para contrarrestar distintos tipos de alergia, entre los que destacan una reacción alérgica en la piel, ya sea por un alimento o por estar en contacto con el polen, polvo, pelos de gato o perro o cualquier otra sustancia alérgena, rinitis alérgica estacional o crónica, rinitis vasomotora, conjuntivitis del tipo alérgico y también puede ayudar a aliviar condiciones como la dermatitis atópica, eczema alérgico, dermatitis de contacto, reacciones a la picadura de un insecto o urticaria. Para las reacciones en la piel es aconsejable el uso del Polaramine en crema, aplicando un poco sobre la zona afectada, mientras que para otras situaciones como por ejemplo la tos u otros síntomas respiratorios relacionados a la alergia, pueden ingerirse Polaramine en comprimidos. Este fármaco tiene la ventaja de poder ser consumido por cualquier persona, sin importar la edad, pero para conocer la dosis y el tratamiento correcto debes consultar con un especialista, quien previamente examinará la condición de la alergia. Efectos secundarios del Polaramine Es posible que el Polaramine cause efectos adversos como cualquier otro medicamento del mercado. Estos pueden ser alteraciones psiquiátricas como la somnolencia, el insomnio, la ansiedad, la inquietud, el vértigo, dolores de cabeza o convulsiones. Alteraciones urinarias o renales como la incontinencia urinaria, excreción abundante de orina, dificultad o dolor al orinar, entre otros. Alteraciones musculares entre las que destacan los calambres o tensión muscular en diferentes zonas del cuerpo. Alteraciones respiratorias como dificultad para respirar o sensación de falta de aire. Alteraciones cardiovasculares del tipo palpitaciones, taquicardia o hipertensión. Alteraciones hematológicas, donde se modifican los valores en sangre de glóbulos blancos o rojos. Y alteraciones generales como la sensibilidad a la luz, escalofríos, sudoración, sentir sequedad en la boca, garganta o nariz. Por ello, ante cualquier síntoma de malestar es importante que se lo notifiques al médico. Por ello, dependiendo de las reacciones que estés presentando, puedes suspender el tratamiento temporal o definitivamente, o disminuir la dosis e irla aumentando gradualmente. Y hasta aquí este vídeo de Onsalus. Si te ha gustado déjanos un like, si tienes cualquier duda o sugerencia déjanos un comentario y si quieres seguir aprendiendo con nosotros no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!